Música Muy bien Bueno Necesito eso Bueno ¿Cómo están los chicos? Bien Bien Hoy ya es un bonito día ¿Eh? ¿Qué hoy ya es un bonito día? ¿Tú estuvieron en el picnic? Sí No, no No estaba en un poquito de luz Sí, yo estaba viendo el tele Y me asomaba Porque no tenía defense A ver No, a mí como no se vio A ver Un chingo ¿Tú lo viste? ¿Aquí? No, pues qué Qué bien que pudieron verlo ¿Qué? No vieron del 91 Que fue completo Y se podía ver desde Desde aquí No, no se vio Bueno, es mi hijo O sea, nació siempre Es ese año Ya sabíamos Camillón Nos acordamos de todo, ¿no? Ya, pues ya yo ayer, me han tocado ya dos, dos equipses totales, y dos mundiales, nunca más. ¿Sabe que yo tomas de hasta dos mil cincuenta años? Ajá, ¿no me acuerdo? Y a lo mejor veo tres mundiales, y desde que se ponen mundiales ya dos años, ¿no? ¿Cómo va a ser el que se va a estar aquí? Bueno, que es México, Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la dinámica? La verdad es que así como muy clara no la tengo. Pero sé que se van a jugar, ahora sí como doce partidos en México, y no tengo claro cuántos en la estadio Azteca, cuántos se van a dejar y cuáles son. Que son como los tres estadios, en que va a haber fuegos, C, Salud, que va a haber una inauguración aquí, en la Azteca, y ya, y que en la final se juega, no sé en qué ciudad de Estados Unidos, se juega allá. Los canales ya, no, no tengo como cuatro partidos, cinco partidos. Es casi un... Casi todos los primeros. ¿Sabe por qué pasa? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Algo que pasa? En fin, no sé qué pasa. En el Mugellar, en el 70, fuí a un partido. ¿Para qué malísimo? Salvador. Fue un marido. En el 86, sí. Compré dos series de todos los partidos en Seúl. Fue un elástico. ¿Y si vio todo bien? Pues no la vi, creo. Pero estuvo ahí. Estaba ahí. Estaba ahí hasta arriba, ¿no? Además del otro lado de donde estaba corriendo Maradona, entonces... Pero estuvo ahí. Estaba ahí. Muy enojado que van a ganar los argentinos. Uy, no, pero... Genial. Muy bien. Vamos a empezar. En esta mañana soleada de abril de 2024. Ok. Me voy a... Me voy a dejar que me ha dado esto y arrancamos. El tema de la conciencia es un tema limítrofe en todo. En el estudio de la... En el estudio de la mente, en el estudio de las... De las computadoras, este... Porque digamos, margen limita que no se ha llegado el objetivo al que se pretende llegar, ¿no? Y ese objetivo al que se pretende llegar, lo sabemos desde un principio, es tratar de limitar la mente del hombre. Curiosamente hay un ensayista español, Pablo Sandinetti, que él sostiene que esta es una muy mala idea. Y que es una idea que además lo que hace, en realidad, es condicionar toda la exploración del trabajo con las máquinas a su posibilidad de reproducir o no nuestra, este... Nuestra capacidad de pensar, ¿no? Que sean iguales a nosotros. En lugar de entender, más bien, cómo las máquinas operan como máquinas. Es decir, cuáles... Qué son los productos que realmente están ofreciendo esas máquinas. Qué es lo que las hace, ¿no? Incluso Martí, a la vez, la semana pasada, había dicho que esto es algo muy común, sobre todo en quienes exploran pero no utilizan las herramientas. Es que todas estas herramientas son cajas negras, que quiere decir que nosotros introducimos un estímulo a esta caja negra y produce un resultado y nosotros no sabemos por qué produce este resultado. Sin embargo, digamos, esto es casi equivalente a decir que entonces el cerebro humano es una caja negra, o sea, y no sabemos cómo produce un resultado. Lo cierto es que esto es una visión muy sesgada de cómo funcionan los sistemas computacionales porque en realidad son cajas negras para aquellos que, digamos, no conocemos los detalles de su programación y de la forma en que operan y no somos capaces de explorar todo lo que producen. Porque hay algo que, de alguna manera, ya hemos aprendido pero que, curiosamente, no está presente todo el tiempo en la discusión. Y eso que hemos aprendido es que todos estos equipos de cómputo lo que hacen es producir una enorme cantidad de cosas. Pero tal enorme cantidad de cosas que nosotros, humanos, en ocasiones, perdemos de vista que tienen mucho valor. Les voy a poner un ejemplo que es trivial, pero que es, o sea, es trivial, pero real, y muestra la dimensión de eso. ¿Ustedes han visitado alguna vez, no sé si han visitado alguna vez la Hemeroteca Nacional Digital de México? Pueden hacerlo en línea, tiene los periódicos del siglo XIX hasta 1920, periódicos nacionales hasta 1920 en línea. Entonces, ustedes pueden entrar, buscar por palabras, buscar por, este, luego les voy a mostrar una herramienta del siglo XIX, por eso, a partir de todo esto. Pero bueno, este, ustedes pueden buscar, este, de todo, digamos, por nombre, por relaciones de nombre, etcétera, para obtener resultados, este, en la prensa del siglo XIX, principios del siglo XX. Y si están dentro de la Hemeroteca y lo hacen en la Hemeroteca, pueden obtener resultados hasta la actualidad, ¿no? Lo que pasa es que a partir de 1920 ya tienen copyright, y como tienen copyright, ya no puedes, ¿no? Ahora, para que ustedes puedan realizar una búsqueda, se tuvieron, este, digamos, para poder tener disponibles los periódicos, se tuvieron que digitalizar los periódicos. Los periódicos. En este caso, lo más en particular, se dedica, se, para entender también los enormes problemas que hay, se digitalizaron no a partir de los periódicos en papel, sino de los microfilms que se tenían de los periódicos en papel. Y entonces, bueno, eso hace que la colección sea un poco un relajador absoluto. Pero, déjame hacerlo. Y entonces, el problema es que se digitalizaron y, por supuesto, se tiene una imagen de las planas de los periódicos digitalizados. Pero a esas planas se les introdujo un OCR, que quiere decir Optical Character Recognition, es decir, es un software que te permite extraer el texto de una imagen. Entonces, casi todos los PDF actuales tienen eso, es decir, integran ya, y es algo que incluso si no lo tienen, hay lugares en línea que relativamente te hacen reconocimientos de caracteres. Yo tengo una app que te permite escanear texto y le pasas un OCR y te lo, pues, ¿cómo se llama? Y te da el texto, ¿no? Pero, para quienes construyeron todo el sistema de la Gimeroteca Digital Nacional, el OCR solo servía para hacer búsquedas y nunca se le ocurrió que podía servir para otra cosa. Y entonces, lo más divertido es que además tienen dos OCRs, el que se extrae directamente y el que se limpia. Eso siempre es muy divertido. Y se limpia porque la calidad original de estos OCRs, ahora hay unos OCRs alucinantes, pero la calidad de los OCRs que se usaron originalmente, además, el escaneo de periodos del siglo XIX tiene sus complicaciones, con el tipo de material, el tipo de letra, la forma en que se están colocando los textos, etc. Entonces, el directo tenía mucho, estaba muy sucio, se llamó muy sucio porque tenía cosas que no eran letras, es decir, caracteres o palabras que no eran reconocibles, etc. Y entonces, para que sirvieran para la búsqueda, limpiaron ese OCR, es decir, le quitaron todos los caracteres que no tienen uso y regularizaron algunas otras cosas para que pudiera funcionar, para que pudiera ser la base para las búsquedas, para que tú pudieras buscar por palabras y encontrar estas palabras en los periódicos, ¿no? Nada de esto está disponible para nadie. O sea, eso nada más está operando ahí, y no está disponible para nada. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decir que los sistemas computacionales producen una gran cantidad de cosas que tienen valor y que funcionan, y que nadie ve. Y que, claro, nosotros hicimos un proyecto, pidimos acceso a esto, ahí fue cuando supimos que había dos OCRs, y utilizamos el OCR directo, porque lo que nos interesaba era utilizar el OCR que produce la computadora, no el que limpia el ser humano. Y entonces, ¿por qué? Porque esto, en fin, era un proyecto para probar una serie de algoritmos, para encontrar la frecuencia, no la frecuencia, sino cómo se transmiten las noticias en el mundo, ¿no? Porque, digamos, la idea se llegó a un punto, no logramos, pero la idea era generar un algoritmo que en seis idiomas pudiera identificarte que se reproducían en el mismo grupo de palabras para obtener un texto, de manera que tú pudieras ver cómo, porque casi todas las noticias están basadas en telegramas, entonces casi todas usaban la misma información, entonces te permitía ver, ¿no? Bueno, en fin, esa es la característica del proyecto, y luego se los mostraré con más cuidado, pero el punto aquí es decirles, todo sistema de computadora, o sea, todo lo que hagan, todo lo que hagan está produciendo cosas, un montón de cosas que normalmente nosotros pasamos por alto. Entonces hay este académico que se llama, este, Stephen Wolfram, Stephen Wolfram, que sugiere que nosotros lo que tendríamos que investigar es todo lo que produce en la forma. O sea, no limitarnos a todo aquello que nos es útil, como por ejemplo, el OCR para las búsquedas, sino, este, sino explorar todo lo que hacen las computadoras, o sea, todo lo que producen, todo el tipo de datos que arrojan, los que están bien y los que están mal. Entonces, este, ¿por qué? Porque si nosotros exploramos todo lo que arrojan, este, ¿cómo se llama? Todo lo que arrojan las reglas computacionales, vamos a entender, y esa es la premisa en la que parte, no sólo si logramos invitar la mente del hombre, la mente del hombre, sino podríamos, entonces, estudiar las mentes, este, alienígenas, extrañas, alteradas, no sé, como les guste, llamas. Es decir, su propuesta es investigar la inteligencia artificial a partir de todo lo que produce, y no sólo de las veces en que la inteligencia artificial atina a la respuesta. Sí, sí, sí queda claro, sí queda claro. Este es un acercamiento, digamos, al problema de la conciencia desde otra perspectiva distinta. Es, vamos a explorar la mente de las máquinas, por decirlo así. Y para poder explorar la mente de las máquinas, necesitamos meternos a entender todo lo que hay acá. Eso, a todo eso, es decir, por supuesto ya tiene nombre eso, pero a todo eso que significa explorar la totalidad de los resultados que resultan de las reglas de cómputo, le llama Rulia. Donde esta palabra designa el resultado de seguir todas las reglas de cómputo. Y entonces, bueno, este, lo que sugiere es que para poder tener acceso a esto, es decir, para poder seguir, una de las cosas, una de las cosas que nos ofrece la inteligencia artificial, ¿no?, es la posibilidad de alterar las reglas, ¿no?, es decir, de modificar cómo produce cosas. O sea, no es una caja negra, es una caja que se está afinando todo el tiempo, y como se está afinando todo el tiempo, nosotros podemos empezarla a seguir el camino contrario, es decir, no irla puliendo para que se parezca más a la mente humana, sino irle restando características para ver cómo es o cómo piensa cuando no está plenamente calentado. ¿Sí? Y entonces, este, y entonces es lo que va a ser, o sea, es propiamente lo que va a ser, lo que vamos a explorar hoy, y vamos a descubrir unas cosas muy extrañas que se producen a partir de eso, ¿no? Es decir, lo que él busca es estudiar los efectos de cuando tú ya tienes afinada, y además con un poquito más de habilidades tecnológicas, él tiene un proyecto en el que puedes entrar a la inteligencia artificial y alterar la inteligencia artificial y ver qué pasa, ¿no? Entonces, el logístico lo que supone es que tenemos la posibilidad de dos cosas, es decir, si nosotros somos capaces de alterar la red neuronal, entonces seremos capaces de acceder a otras formas de pensar. Y eso, por supuesto, tiene, este, tiene también su base científica. Se ha visto, por ejemplo, que cuando alguien tiene una afectación en una parte flexible al cerebro, pierde cierto tipo, no pierde todo, es decir, cierto tipo de facultad, o pierde cierta calidad, por ejemplo, no puede hablar, o no puede ver ciertas cosas, es decir, puede dibujar un reloj a la mitad, él cree que lo está dibujando completo y solo lo puede dibujar a la mitad porque el cerebro tiene una afectación. Y entonces, lo que él cree es que, en principio, porque digamos, la mente alienígena, en inglés puede significar no sólo la mente de un extraterrestre, sino también justamente la mente de alguien que tiene algunos problemas neuronales. Pero en general, la idea es que podría modificarse y entonces podríamos ver lo que, ¿cómo se llama? lo que podríamos ver es cómo ven los otros, es decir, cómo procesan otros las mismas cosas. Es decir, es como si tuviéramos la posibilidad de mover la mente. Y entonces, el punto de partida, y aquí sí me gustaría otra vez subrayar, el punto de partida son las imágenes. Y eso, él mismo lo dice en algún momento en el artículo, es más difícil hacerlo con las letras, con las letras pasan otras cosas, o con las palabras pasan otras cosas. Y la razón es en parte porque en realidad la, ya se los había dicho, la forma en que el cerebro reconstruye las imágenes a partir de la información que recibe a través de los negros, etc., es donde más se ha avanzado, es decir, la que más se ha perfeccionado en términos de hacerla semejante, no idéntica, pero sí semejante en los procesos con los procesos. Y entonces, por eso, la referencia principal, pero que además tiene la gracia de hacerla visual, es justamente, son justamente las imágenes. Ahora, este, ustedes ya saben cómo, este, ok, entonces, este, ustedes, me parece que ya saben, ya deben de saber cómo entrenamos a una inteligencia artificial a reconocer imágenes, ¿no? Lo hacemos, este, etiquetando imágenes, de manera que la inteligencia artificial encuentre los patrones que corresponden a las imágenes que llamamos buscato, árbol, árbol, Francisco, Carlos, etc. ¿Cómo te piden, no, este, los cachas? ¿Qué saben? Este, identifica esa pici, esa pici, Si todo el día empieza a cargar, dice que sí, pero la pici, sí, Ya le dijiste, sí, ya le dijiste, ahí hay un semáforo, ahí hay una bicicleta, ahí hay un autobús, entonces, él ya sabe que ese cachito, o sea, que ahí hay algo que tiene que identificar como, ¿no? Este, un patrón que te presenta eso. Este, lo mismo cuando etiquetas personas, este, sobre todo en Facebook, en las fotos, este, Facebook te dice, oye, y aquí está la fulano, me gana el sustrato, y tú le dices, sí, estás entrenando la inteligencia artificial, ¿no? Necesitamos hacer esto. Pero no vamos a partir desde otro lado, esto es lo que tenemos que hacer para entrenar, ¿no? Necesitamos, por un lado, las imágenes, y por otro lado, las etiquetas que vinculan esas imágenes con, este, esas imágenes con, este, con las etiquetas o con los nombres o con los conceptos. Esto va a ser muy importante. ¿No? Ok. Ahora, partiendo de ahí, ¿no? Este, lo que él sugiere es que si nosotros vemos imágenes random en Internet, y esto sí me impresionó, lo dice más adelante, no es en este momento, sino más adelante, este, pero si ustedes ven, las imágenes caen en Internet, las imágenes, todas, todas las imágenes caen en Internet, se van a empezar a dar cuenta que son unas imágenes muy extrañas, las imágenes caen en Internet, porque son imágenes que tomamos random en la vida. O sea, todas las imágenes que subimos en Internet son, lo, lo, lo podemos, este, lo podemos ver un ejemplo, este, simple, ejemplos, ponemos, ¿qué imágenes de qué queremos ver? Perros, casas, este, de casas, ¿eh? De casas. Es un buen ejemplo, porque, es un buen, muy buen ejemplo, ok, entonces, este, no sé si alcanzan la pena allí, o no tengo que ver, no sé si bien, ¿eh? Sí. Se ve bien, no vamos a saber bien ayer, sino, pues, de fotos, además, que son, este, como artísticas, ¿no? O sea, no son fotos random que uno va tomando en la calle, son fotos artísticas, fotos de agencia, pensamos que con esto se está entrenando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que es, lo que es muy peculiar es, es que, o sea, a mí sí el artículo me hizo ver esto de una manera completamente distinta, ¿no? Esto es lo que ve la inteligencia artificial. Y a esto le va poniendo la etiqueta de casas. Podemos usar otro ejemplo para sentirnos mal nosotros. mexicanos. Mexicanos. ¿Ajá? ¿Ajá? O sea, son imágenes que... o sea, pero vean cómo tenemos en estas imágenes a esta que quizás podríamos muy obvia, es decir, este, el sarape, este, el bigote, el tequila, la pistola y el sombrero, ¿no? O sea, es muy, muy típica. Y luego tenemos a esta que es obviamente una modelo con un sombrero, este, ¿no? Pero luego tenemos a un señor vestido de santo y se desnudo aquí, ¿no? Y luego tenemos, este, tenemos a este que es un charro que es juntado a un cowboy, ¿no? Este, con eso se entienden en la inteligencia. Sí, con estas imágenes de Fernando que, este, digamos, este, cuando ustedes luego le ponemos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Este, vamos a hacerlo con, este, ¿dónde está? ¿no? 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 ok, vamos a usar Dalí, que es de Open Eye ¿no? y esta es la versión pagada además, ¿no? y entonces nosotros le podemos pedir aquí, mexicano en una calle este en una calle vacía para ver qué hace está pensando pensando, se tarda es lento el asunto y nos regala estas dos imágenes ¿no? que son dénse cuenta que son absolutamente random ajá no sabemos que es mexicano además, ni siquiera sabemos si es realmente una persona está está peculiar la imagen, ¿no? y luego tenemos esta otra es un poquito más es un poquito más obvia ¿no? por el sombra ¿no? por supuesto ajá y entonces se pueden dar cuenta como la inteligencia artificial hace cosas muy raras y lo que Wolfram está diciendo es esto lo tendríamos que estudiar tendríamos que tratar de entender por qué está haciendo estas cosas pero además ¿cómo se llaman esas cosas? bueno, nosotros le pusimos mexicano en una calle vacía ¿no? pero ¿qué clase de cosas está haciendo? ¿dudas? ¿preguntas? ¿alguna cosa? ¿por qué por ejemplo puso ese tipo de arquitectura? ¿no? ¿por qué pudo haber puesto la pura calle nada más? ¿todos los pasos? exactamente exactamente yo el otro día hice un ejercicio muy divertido que decía perro con sombrero de ¿no? y entonces iba cambiando el tipo de sombrero iba cambiando el tipo de perro o sea si le pides este un perro con tipo de sombrero de charro es un chihuahua ¿no? si le pides un perro con pompí y entonces es un como este coque span es uno de estos ¿no? etcétera entonces es o sea entendemos que hace unas asociaciones muy extrañas entre los conceptos a partir de los conceptos que le estamos dando le estamos dando muy poquitos ¿no? le estamos dando este no le estamos dando muchos conceptos ajá bueno entonces Wolfram lo que dice es este ¿cómo está operando? ¿cómo actúa la inteligencia artificial a partir de esto? es decir de estas fotos e imágenes random que están en internet que ya vimos que están como medio estatalizadas algunas y otras son este es que va a ir detectando patrones si lo que la inteligencia artificial es cuando cuando nosotros vemos por ejemplo este este vamos a la anterior la de las casas cuando nosotros este alimentar le decimos a la inteligencia artificial estas son casas lo que la inteligencia artificial va a hacer es ir identificando patrones este de píxeles entonces ustedes se van a dar cuenta que muchas están iluminadas interiormente que eso es parte como de la de la estética de las casas y es muy probable que ese tipo de cosas la reproduzca la inteligencia artificial ¿sí? ¿por qué? porque va a empezar a ver que el tipo de píxeles que se de patrones de píxeles que se reproducen en estas imágenes que además son muy distintas y entonces lo interesante es que claro nosotros metemos esto y luego la inteligencia artificial nosotros vamos a ir moviendo parámetros los parámetros son sobre todo pesos es decir le vamos diciendo mira esta parte está bien entonces esto darle más peso porque esto sí corresponde a una casa esta parte no le des tanto peso y entonces por eso se calibran o sea básicamente le vamos dando posiciones estadísticas a cada uno y entonces este ¿cómo se llama? pero lo interesante es que una vez que hemos hecho esto la inteligencia artificial lo que va a producir no sólo son imágenes como las que ya vimos cuando le pedimos imágenes de mexicanos ¿no? no sólo van a ser imágenes que se adecúan a nuestra expectativa sino que va a producir un montón de imágenes ¿no? ¿no? incluso este nos vamos a dar cuenta que hay imágenes que corresponden a un concepto o sea las que nos arrojó ahorita Dalíe son imágenes que corresponden al concepto mexicano en una calipasía este y entonces esas son pero al mismo tiempo ha producido una gran cantidad de imágenes que no están asociadas a un concepto y esas son las que van a resultar muy interesantes ¿no? ¿y tú le puedes preguntar por qué? no porque no hay este es que no no hay por qué es este o sea ella lo construye a partir de la o sea lo que pasa el argumento es ella construye a partir de las reglas dadas un grupo de imágenes que se corresponden al concepto y un montón de imágenes que no se corresponden ¿no? y este pero que si se corresponden a las instrucciones dadas no sé si me explico es decir corresponderían a mi lo vamos a ver con gato con sombrero ¿no? pero tú después de ese problema puedes decir ¿por qué escogiste esta? ¿por qué? es que es que tú ya sabes por qué escogió esas porque tú ya la calibraste y entonces la parte lo que él va a hacer es al revés va a ir quitando las calibraciones y va a ir viendo que que obtiene para tratar de entender más o menos qué y cómo construye las imágenes no sé no te puede contestar no te puede contestar porque las las produce nada más no te puede contestar por qué pero nosotros sí podemos indagar por qué y tratar de obtener una respuesta de por qué las produce de esa de esa manera entonces bueno este lo que podemos ver ahora es justamente qué pasa en los casos es decir él pone los siguientes ejemplos es decir y lamento que estén chiquitas pero a ver si las podemos hacer un poco más grandes ahora pero cuando uno le pide a una inteligencia artificial la imagen de un gato con sombrero obtiene esta imagen que es como muy obvia este pero al mismo tiempo este pero si nosotros modificamos ligeramente la este no no me deja abrir pero no importa si nosotros modificamos ligeramente la inteligencia artificial nos vamos a dar cuenta que todas estas imágenes forman parte de la producción de esta imagen es decir en algunos como en todas estas secuencias nos podemos dar cuenta que hay algo parecido a un gato con un sombrero pero que poco a poco esa imagen se va perdiendo y que lo que van quedando son patrones secundarios o sea manchas de colores que son las que las que están a la base de la producción de la última imagen o sea se ve digamos pero todo esto lo produce la computadora con las mismas reglas solo variándole los pesos a las a las cosas si ok ahora el punto de partida es que en general y volvemos digamos en general nosotros sabemos que las redes neuronales lo que hacen es asociar vectores de caracteres ¿no? con cosas ya sea imágenes texto o cualquier otra cosa porque las imágenes digamos las imágenes las tenemos que traducir a vectores de caracteres los vectores de caracteres son los píxeles o sea tú tienes un X número de píxeles por cuadro y entonces esos cuadros están relacionados por vectores o sea los píxeles están coloreados o organizados por vectores entonces lo que hace la computadora es identificar esos vectores con una imagen o con un texto o cualquier otra cosa que nosotros disfrutemos ¿no? pero el problema es que las palabras que nosotros utilizamos como conceptos son discretas es decir son claras y se distinguen unas de otras con perfecta claridad o sea no es lo mismo un gato que un perro no es lo mismo o una barca que una mesa etc ¿no? pero los vectores asociados con ellas solo tienen números o sea son una secuencia de números o sea un poco lo que quiero es que traten de abstraer la idea de la imagen que nosotros vemos y pensar que lo único que hay es una secuencia de números un poco como si vieron Matrix pues eso ¿no? es decir de front desaparece todo y lo único que se ve son números tras otros números tras otros números tras otros eso es lo que nos pide que imaginemos ¿no? y entonces este y entonces lo que podemos pensar es que lo que asociamos a un concepto como gato o como perro en realidad corresponden solamente a dos puntos en el espacio y todo el resto del espacio está lleno por cosas que no corresponden a los conceptos de gato y perro ¿sí? y entonces este lo podemos ver en la siguiente imagen ¿no? bueno esta es muy buena porque esta es como interpreta imagen en el random la la computadora ¿no? que podemos tener la impresión de que hay cosas ahí pero que en realidad lo único que hay son más generados random pero que se parece a lo que acabamos de ver es muy parecido pero bueno lo importante a lo que yo iba es acá está este son esto es lo que pasa con las imágenes ¿no? es lo que él dice este es digamos el espacio entonces nosotros vemos que es un grupo muy pequeño de imágenes que corresponden al concepto y que todas las demás imágenes no corresponden al concepto que además esas imágenes son como una isla en medio de un mar de imágenes que no corresponden a eso a esa cosa este este o sea de hecho él dice dice que bueno que nuestro gato estándar está este digamos pues en el centro en una isla que es en realidad una fracción mínima de todo lo que se produce ¿no? y digamos que corresponde a todo y este y bueno es lo que quería y entonces todo lo que hay fuera de nuestro gato que está ahí es lo que él llama y está este interconcepto space es decir espacio interconceptual que me parece interesante ¿no? o sea hay varias cosas que tenemos este de digamos sobre sobre todo en el mundo de la programación casi todo lo que se hace de programación se representa este en este caso tridimensionalmente que la imagen sea dimensional este a través de 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 vectores que ocupan un lugar en un espacio y entonces las imágenes en el en su conjunto ocupan un lugar en el espacio ocupan un amplio lugar en el espacio pero no todas corresponden al concepto que tenemos y entonces hay un gran espacio computacional de cosas que no este que no corresponden a ningún este que no corresponden a ningún concepto se entiende la idea del espacio interconceptual no yo inmediatamente ahí brinqué al texto y dije cómo será el texto en el espacio interconceptual pero claro ahí es más complicado porque este tendrás que ver como todos los textos que te produce en fin es porque ya va desde un concepto que se repite en otra forma conceptual pero bueno y lo que es importante de ese espacio interconceptual de todas estas imágenes que hay acá es que son imágenes para las que no tenemos asociado a un concepto son cosas que ve la computadora literalmente más las produce son cosas que ve la computadora que no tienen referente en nuestra experiencia perceptiva entonces eso es un poco lo que alimenta las mentes extrañas eso es explorar las mentes extrañas no sé si tengan alguna duda algún comentario que quieran hacer hasta aquí se puede terminar si claro o sea ahorita lo vamos a ver es que no se puede hablar de que no está como totalmente pegado al concepto de gatos o por ejemplo si están pasando zanahorias no imagino cuando las lleves zanahorias no lo ponen en una carnicería no lo ponen simplemente como un pintu pero se puede ver en el espacio interconceptual pues como que zanahorias no sé si hay colores verdes no así así si por eso en realidad tú todo el tiempo lo estás calibrando pero lo interesante es que para llegar a este resultado o sea para llegar a este grupo de resultados que se encuentran en el centro la computadora va a hacer todo esto entonces claro si tú ahorita más adelante va a empezar a cambiar y vamos a ver lo que pasa va a dejar de calibrar ciertas cosas y van a desaparecer muchas ¿no? pero si realmente es algo que se puede modificar y que se va a modificar o sea esto es simple y sencillamente lo que se produce porque la computadora lo único que está haciendo es interpretando números ¿no? lo que es interesante es que una de las conclusiones que él saca de aquí es que en realidad todavía no estamos en una mente que ha sido alterada y multiplicada sino que esto es reflejo de las imágenes de gatos y sombreros que encontramos en el tema de hecho lo podemos lo podemos hacer podemos por ejemplo poner gato así simple y encontramos este todo este grupo de este de imágenes de gato que si se dan cuenta una característica o sea si nosotros empezamos a buscar patrones ¿qué patrón encontrarían rápidamente? ¿qué patrón encontrarían? ajá este pero también este pensando por ejemplo en en este gato que tiene acá ¿cómo se llama? bueno el gato este que aparece acá o estos gatos que aparece como ¿cuál sería? la característica común que están de frente están mirando de que están mirando de frente y si ustedes se dan cuenta esa es una característica que o sea no es que todas las tengan pero si nosotros empezamos a ver muchas 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 se van a dar cuenta que que un patrón fácil de reconocer es cuando están de frente entonces eso es lo que eso mismo es lo que hace la inteligencia artificial identificar primero cuáles son los patrones más este más evidentes si le ponemos sombrero vamos a ver qué pasa no y entonces piensen que estas son cosas que subieron los humanos ¿me entienden? o sea esto ya me hizo ver el mundo de otra manera pero este y entonces ustedes se podrán dar cuenta como por ejemplo el patrón del gato con el con el sombrero luego este cómo va variando el tipo de sombreros pero como el gato siempre está de frente yendo hacia la cámara ¿no? este etcétera porque eso es lo que va a estar viendo la inteligencia artificial es decir cuáles son los patrones qué tengo que imitar qué es cuando me pidan este concepto qué es lo que encuentro aquí entonces ustedes imagínense que están tratando de construir esto y entonces pues lo que van a generar es un montón de imágenes este inter interconceptuales que se acercan a algunas de estas ¿no? incluso si nosotros le pedimos aquí a la a la que nos produjo la este si le decimos ahora que lo que queremos es un gato o sombrero los menores también están extraños porque los puso de espaldas porque los puso de espaldas por eso hay muchas decisiones muy extrañas ahí ¿no? porque cuando las que vimos como que la mayoría está de frente hasta la mayoría de mexicanos o varios mexicanos es la parte de cortar y ahí los puso de espaldas ¿no? eso por eso algunas de esas cosas pueden ser filtros que les pusieron para evitar problemas ¿no? o puede ser decisiones que toman inteligencia artificial a partir ¿no? entonces por ejemplo aquí le pedimos este gato con sombrero y nos puso un gato pero ese es un gato cualquiera de los miles que acabamos de ver o sea no tiene nada de especial es más probable que sea directamente una un tomado de ahí ¿no? y luego nos saca esta cosa absurda ¿no? ¿no? ¿qué? si se puede dar cuenta se parece a lo que vi pero no ¿sí? o sea y estas se suman y hasta ya está siendo mana bla 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 y nosotros podemos darnos cuenta como sus imágenes que además el gato ni se acaba de distinguir a plenitud no sabemos si está de frente o de lado esto parece ser ojilidad orejas pero a lo mejor ni es un gato ¿sí? entonces ellos producen cosas muy raras muy 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 raras absolutamente extraordinarias ¿no? entonces y entonces supongo lo que lo que él hace es lo que ya lo que ya vimos ¿no? el parte digamos y que conecta además con lo que lo que es el siguiente el siguiente aspecto de la clase que es cómo alimentamos y qué sesgos produce la inteligencia artificial a partir de cómo la alimentamos ¿no? pero dense cuenta que que las imágenes que obtenemos de la inteligencia artificial están mediadas por la forma en la que nosotros pensamos que deberíamos fotografiar el mundo ¿sí? entonces nosotros podríamos por ejemplo decirle aquí no casa sino queremos estudiantes en clase y esto es lo que nosotros entonces son imágenes de estudiantes en clase ¿en qué clase? ¿quién sabe? ¿en qué mundo? ¿quién sabe? ¿no? pero obviamente no son estudiantes de la facultad de filosofía que además a ver déjame ver qué clase con los estudiantes o sea hay o sea estoy medio metro como estudiante es estudiante de la facultad ¿no? y luego este esto debe ser de pedagogía seguro ¿no? o sea hay unas que sí corresponden ¿no? pero ahora empiezan a pensar como inteligencia artificial y empiezan a ver como qué tipo de patrones se encuentran y un patrón va a ser este ¿no? no solo ¿no? pero ese va a ser uno ¿sí? y este y vean como de pronto se pierde completamente la idea de alumnos y empiezan a aparecer diplomas y cosas y carteles ¿no? y con esto están alimentando la inteligencia artificial o sea la inteligencia artificial deberías estar usando estas etiquetas si le pidieras que nos sirvieran estudiantes en casa de la facultad y en letras al al robot este no creo que nos lo dé pero vamos a vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí a ver me encantó el gato estudiantes de la facultad de filosofía y letras de la no a ver ¿qué hace? es que hace Cosmo pero lo increíble lo que es muy bonito lo que él propone es bueno vamos a estudiar estas cosas vamos a ver ¿por qué produce esas cosas? ¿qué significa? ¿qué conceptos le vamos a dar? ¿no? y aquí están nuestros estudiantes está fantástico este sí lo voy a dejar porque me encasto de la vida no ahí están los estudiantes de filosofía es una maravilla son mujeres en los dos casos son puros mujeres que obviamente no se parece a nada ¿no? que pico ahora le podemos este le podemos decir este más cosas duplica 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 el concepto o sea nada más modifica el fondo pero básicamente son estas que están acá son estas dos que están acá o sea nada más y si tú te acercas te vas a dar cuenta que están muy mal formadas las caras ajá acérquense para que vean lo mal formadas que están las caras nada más no traje la luz porque entonces ya no es increíble el error me recortan la oreja me recortan la cara ¿no? o sea es increíble esta esta pero vamos a vamos a decirle ahora que nos hagan estudiantes de la facultad de filosofía y letras de la UNAM en un salón de clases a ver que hace hasta ahí que me favorito es el gato hay una razón por la cual deforme las caras sí o justo porque lo que está tratando es que no puede trazar una cara precisa sino que lo que sigue son patrones de caras y entonces por eso lo importante es que si lo ves de lejos parece pero ya de cerca ya no ya no o sea ya dices son son vectores de colores nada más ¿no? entonces nos cambió a estas agradables este a estas agradables estudiantes de la facultad de filosofía y letras por estas ahora en un salón ¿no? de nuevo lo que es increíble es yo no sé si estudiantes lo interpretan siempre en femenino vamos a cambiarle alumnos ahora a ver qué pasa ¿no? este pero ahí las tienen vuelven a ser mujeres obviamente las figuras están pero tienen lentes es un patrón que o sea si volteo el salón yo digo por supuesto esto no refleja este el salón aquí a puros señores la palma ¿no? y este y ya ¿no? y digo hay no hay tres con lentes cuatro cinco con lentes sí es un malo no es un malo equilibrado ¿no? vamos a cambiar la luz no sé lo que pasa pero lo importante es que cada una de estas imágenes forma parte de lo que genera la este por supuesto lo de la UNAM le vale sombrilla ¿no? pero este pero es parte digamos del juego y todo eso ¿no? y vuelven a ser mujeres y le pusimos alumnos ¿eh? y no parecen chayos ajá ok me parece bien entonces vamos a dejar esta como última muestra y entonces vamos a poner alumnos de ingeniería de la UNAM de la UNAM lo que thermota la UNAM no le diera de la UNAM Los señores, ¿no? Señores, aquí hay una muchacha, pero... ¿No? Pero son ya predominantes señores. ¿El qué? El casco está arriba. O sea, está luchísima, ¿se dan cuenta? Porque es ingeniero, antes tenía que haber un casco, ¿no? De ingeniero, pero el casco no está en la cabeza ni en el mundo. Y luego aquí abajo, ¿quién sabe qué hay? ¿No? Parece una lámpara caída. Es como un techo. Es como un techo. Yo no sé si es a propósito, ¿no? Esta escalera que no sube a ningún lado y luego que sigue aquí. Eso es como de ingeniero, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, tenemos esta otra que están trabajando con la... Esa cosa que está ahí, ¿qué piensan que se hace? ¿No? Y que así como está el casco aquí, parece haber un excusado. ¿Qué cosa más lo que es? ¿No? Aquí están con cascos. Entonces, y estas son las que están asociadas a conceptos. O sea, no son las que no están asociadas a conceptos. Esa es la parte más loca, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando le empezamos a mover a la... Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a moverle los pesos a la inteligencia artificial? ¿No? Cuando le empezamos a cambiar las cosas. Lo que empieza a pasar es esto, ¿no? Aquí tenemos todavía, este es el principio. Está en donde está, digamos, eso está definido, este es un espacio de 2.304 posibilidades. Este es un espacio de 2.304 posibilidades de gato con sombrero, ¿no? Ahora, a partir de ahí, este, si lo empezamos a mover, empiezan a pasar estas cosas. O sea, y digamos, el primer ejercicio que él hace es ir bajando a cero ciertos parámetros. ¿No? Es cuando, igual que cuando tomas fotos y dices, bueno, este, le voy a cambiar el brillo. Entonces, se lo bajas primero. O sea, subes al máximo. Luego ya vas en contra. ¿No? Aquí lo está bajando a cero. Y entonces empiezan a pasar estas cosas. O sea, el gato empieza realmente a desaparecer y empiezan a aparecer, a predominar, por ejemplo, este tipo de patrones, este, de pinceles. Es decir, va desapareciendo la imagen y va apareciendo otra, este, otra imagen generada, ¿no? Lo mismo en este caso, ¿no? Porque lo que dice, bueno, si agarramos ese espacio grandotote que acabamos de ver antes y le hacemos un zoom, entonces vemos esto, ¿no? Y entonces podemos ver, digamos, como gatos que son como caricatura, acá, luego otros que son, digamos, que tienen, ¿no? No, este, si quieren acérquense, son muy alucinantes. Los gatos igual es la pena apreciarlos. Tengo que su carnet. Pues no le comparto, ¿no? No le comparto. A través de su grupo que está perfecto. Exacto. ¿Sí? Ajá. O sea, como hay unos que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Están muy seco de clase. Están muy locos, ¿no? Muy, 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 muy locos. Muy locos, sí. Y se ponen todavía más locos, ¿no? Porque es que se va perdiendo. Ahora. Esto es, digamos, como veríamos, este, imágenes random, este, sacadas estadísticamente, ¿no? Es decir, qué imágenes que tratarían de combinar todas las imágenes que hay en una página de Google. Y entonces veríamos como, o sea, lo que a mí me ha llamado mucho la atención es esta frontera entre como la caricatura y la imagen fotográfica, ¿no? Bueno, lo vimos con el gato, o sea, muchas de las primeras formaciones del gato son caricaturescas, y luego aparece el gato. Y aquí podemos ver como esta, que simple y sencillamente son formas de pixeles, son, eso, o sea, como trazos gruesos, a veces, este, incluso impresionista, este, en fin, ¿no? Son imágenes random de la, imágenes random que podemos ver, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué es todo esto? ¿No? Y cómo podemos, o de qué manera podemos aprovechar todo esto. Entonces, claro, los que pueden, y pueden cambiar la calibración de las, este, de las inteligencias artificiales y obtener el total, digamos, de la producción de la inteligencia artificial, lo que puede hacer es investigar, analizar con mayor detenimiento, cómo la inteligencia artificial va llegando a estas imágenes que nos ofrece, ¿no? ¿Cuáles son? Es decir, ¿desde dónde vienen alimentadas? ¿Qué nos dice de lo que nosotros estamos produciendo para, este, este, cómo se llama, este, Es decir, lo que nosotros estamos, por un lado, reflejando ahí, es decir, lo que refleja la inteligencia artificial es toda la producción de imágenes que nosotros hemos creado. Eso es el punto de partida. Imágenes en las que hay, este, es que son, los ejemplos son infinitos, pero, este, si uno pone traje, Es un hombre de traje, entonces, aquí hay un montón de imágenes de personas sin cabeza, y otras con cabeza, pero hay muchas sin cabeza. Eso es lo que ve la inteligencia artificial. Entonces, por un lado es, ¿qué, qué, qué mundo de imágenes estamos produciendo, ¿no? Que alimentan la inteligencia artificial, y esto es lo que va a producir la inteligencia artificial. Pero, al mismo tiempo, como, como hemos visto con los ejemplos que teníamos antes, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que entender, ¿qué son estas imágenes que se forman cuando nosotros movemos y calibramos, ¿no? La, la inteligencia artificial, porque entonces, aparece un mundo que parecemos, que parece posible de ser percibido, pero que, este, pero para el cual nosotros no tenemos conceptos, ¿no? Y ni siquiera tenemos idea de que podría ser percibido. Entonces, lo que dice Wolfgang, al final, es, este, que el brillar, esto, es decir, este, el espacio creado con todas las, por todo aquello que produce la computadora siguiendo sus reglas computacionales, lo siguiente es que me gustó mucho, que llegara a esa conclusión, y, en fin, ¿no? Dice que es como la monada, la iluminiziana, ¿no? ¿Ustedes conocen lo que es la monada, la iluminiziana? ¿Tuvieron chance? ¿No? Sí. ¿Tú, tú sí? Ok, este, los demás nadie, Leibniz es un filósofo alemán, este, moderno, este, que escribe, en fin, escribe muchas obras de, de metafísica, y este, y una de sus obras, que para mí, bueno, creo que era Ortega y Gasset, que era el que decía que la monadología era su, una metafísica de bolsillo, en un sentido muy despreciativo, por supuesto, pero a mí me parecía, me parecía que se adecuara muy bien, porque la monadología la podías traer efectivamente en el bolsillo, y era fabulosa. Es un, si no la han leído, leanla, es un delirio absoluto. Pero, ahí aparece la idea de monada, y lo que, lo que Leibniz piensa, las monadas son como átomos, pero son átomos espirituales, ¿no? Es decir, son unidades, este, son las unidades básicas de toda la creación. Y, Leibniz pensaba que estas unidades básicas de toda la creación contienen todo el universo visto desde un punto. O sea, cada monada es todo el universo. Ahora, para crear las cosas, las monadas se tienen que unir, pero las monadas, a diferencia de los átomos, no se comunican entre sí, sino que, como todas contienen el universo, se acomodan de acuerdo como se tienen que acomodar. O sea, de la mejor forma posible. De ahí la idea de Leibniz de que este es el mejor de los mundos posibles, y es porque este mundo solo puede existir de esta forma. Por supuesto, lo que le interesa, sobre todo a Wolfram, es esta idea de que contiene todo el universo desde un punto de vista. ¿Por qué? Porque justo la... Julian sería esa unidad que contiene todo el mundo visto desde un punto de vista. Desde una... o desde, él diría, desde una cierta calibración, ¿no? Y entonces dice que, claro, nosotros estamos atados computacionalmente a mentes finitas y a capacidades sensoriales limitadas, ¿no? Y que entonces, para nosotros todo tiene coherencia y debe de tener, digamos, persistencia en el tiempo y consistencia a lo largo de la experiencia. Pero, en realidad, para poder tener eso, es decir, para que nosotros podamos tener esa experiencia, en realidad hay un universo infinito de cosas que no sentimos. pero que están, pero que son componentes de eso que podemos sentir. No sé si me expliqué, ¿no? Exactamente como la monada. Es decir, la monada es una unidad que está donde quieras en el ratón, pero que contiene todas las posibilidades del universo ahí. Y entonces, el problema es que nuestra mente es muy limitada y entonces nosotros excluimos todas las posibilidades, pero las computadoras no. Las computadoras... A través de las computadoras podemos ver de las inteligencias artificiales cómo computan la totalidad del universo para llegar a ese punto en que, ¿no? En que son las cosas. En que son las cosas que nosotros decimos que... ¿no? Que tienen coherencia. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí? Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí sería un poco la parte teórica. Entonces, pueden pensar, preguntar, ¿no? A mí, en lo particular, esta me pareció muy provocadora porque... Digamos, nos hace... A mí me hizo pensar fundamentalmente en dos cosas, ¿no? Que además es algo que tiene que ver con lo que vamos a ver la siguiente clase. Una es cómo representamos el mundo. Porque la forma en que nosotros representamos el mundo es cómo la inteligencia artificial lo va a reproducir. O sea, no va a reproducir cómo lo vemos, sino cómo lo representamos. Y eso cambia todas las cosas, como lo pudimos ver cuando pusimos casas. ¿No? No son fotos de casas random en la ciudad. Son cierto tipo de casas de cierto tipo de forma, etc. Por supuesto, en la medida en que nosotros lo hiciéramos más... Este... ¿No? Este, si nosotros... O sea... Puse casas mexicanas, y las casas mexicanas son estas, ¿no? Pero pasa exactamente lo mismo que con las casas en general. Aquí uno inmediatamente puede encontrar los patrones. El primer patrón son los colores. Las otras casas eran casi todas blancas. Aquí son casas de colores. Que eso sería muy bonito y hay en algunos lugares, pero no es el común. Pero siguen siendo imágenes de casas retratadas con un afán estético. ¿No? Un afán claramente estético. No como las veo en la calle. Es como cuando, este... A mí me pasa, ¿no? Cuando has estado en alguna ciudad que has visto fotos de súper bonito, y luego estás en la... ¿No? Y está el calor, y ves la basura en el piso, y ves que sientes como huele, etc. ¿No? Y entonces, ¿cómo eso cambia completamente la impresión, digamos, de las imágenes que tienes? ¿No? Las imágenes... Lo vemos, las imágenes están hechas con la intención de representar otra cosa y no necesariamente la experiencia que se tiene. Y entonces, la primera parte es ¿Con qué alimentar? ¿Con qué estamos alimentando la inteligencia artificial? Porque de eso va a depender lo que nos entrega. ¿No? Y nos va a entregar... O sea, mientras la inteligencia artificial no pueda experimentar por ella misma la realidad, la va a experimentar a través de la forma en que nosotros la queremos representar. Es la primera. Y que es base... Lo vamos a ver del ejercicio de las siguientes clases. Y, este... En segundo lugar, la idea de que entonces nosotros tendríamos que tratar de explorar digamos, todo lo que nos arroja o la mayor parte de las cosas que nos arroja la inteligencia artificial para que tratemos de entender si podemos todas es decir, si tenemos acceso a las cosas que él tiene acceso por supuesto pero si no tenemos acceso lo que hicimos experimentalmente aquí de ir metiendo imágenes es ver qué resultados nos arroja y qué lógica está haciendo o qué tipo de decisiones está tomando. Cuando nosotros vamos a hacerlo mucho más común con Canva le podemos pedir imágenes de cualquier tipo propongan un prompt y el chiste es incluso repetí ese prompt varias veces para ver todo lo que nos está generando. Entonces díganme algún algo que les guste algo sencillo si quieren Despertar de un sueño dogmático Ok ¿Por qué si nos ocurren siempre las mismas cosas? Ahí me encuentro la inteligencia artificial tus patrones yo ya he hecho muchos de Canva no despertando de su sueño dogmático porque ya lo puse a pelear con con Hume y cosas así listo vamos a ver aquí en el general la primera vez está rarísimo rarísimo lo que nos generó no sé qué significa en el texto no tengo la mano es un montón de idea supongo que está en alemán ¿quiero imaginar que está en alemán? vamos a poner el imán nuevo déjenme ver como que otra cosa se me ocurre tal vez es el mejor que podrían hacer o sea le puse a Immanuel a ver si así lo reconoce mejor también puede ser o sea lo que me encanta es que lo loco loquísimo vamos a ver qué es anatinitis no es ana no tiene ningún sentido no sé qué sea eso vamos a ver qué arroja no tiene ningún sentido el texto de ningún tipo pero bueno estas cosas ahora pero si le pedimos que lo genere otra vez digamos no quiere ¿qué dice? ¿qué? ¿qué? ah que mandé a diferentes prom entonces este vamos a ver es que claro no te deja que te saque todas las cosas que se que se tenga es que insiste en esa frase qué cosa marra es que no es que no es que no es que no con nada pero eso es lo que nos arroja esta inteligencia artificial muy bien bueno, la próxima clase lo que lo que vamos a ver es un poco como se alimenta vamos a empezar a ver como se alimenta una inteligencia artificial yo ya les había dicho pero conviene porque es un ejercicio que tienen que hacer aquí es que ustedes escojan este lo que quieran un grupo de autores un grupo de temas un grupo de libros y vean cuantos de ellos están digitalizados y accesibles en la red porque el hecho de que existan digitalizados accesibles en la red quiere decir que eventualmente pueden llegar a formar parte de la inteligencia artificial ¿no? y entonces es interesante por ejemplo si ustedes escogen ya que están enamorados de Kant si ustedes escogen un autor como Kant este es interesante ver por ejemplo este cuantas obras están digitalizadas yo ya sé digamos en alemán están digitalizadas todas igual que las de Wittgenstein igual que otras están casi todas digitalizadas en alemán pero sería interesante hacerlo con filósofos mexicanos por ejemplo o con las obras de Kant al español que sabemos que casi todas están traducidas al español pero sería interesante ver cuáles son cuáles están digitalizadas y en dónde están y qué tan accesibles son pero pueden escoger cualquier otra cosa es decir pueden este buscar libros de algún tema en particular que a ustedes les interese y a ver cuántos están digitalizadas si por ejemplo este es que el otro día me preguntaron sobre eso pero este si nosotros quisiéramos este por ejemplo tener una super hay que interprete el evangelio ¿no? entonces este cuantas obras este de interpretación del evangelio están disponibles ¿no? porque justo lo importante es ver como cómo se sesga la inteligencia artificial en función de lo que estamos viendo ya vimos cómo funciona en el escenario ahora el chiste es ver cómo se sesga con las este con los textos ¿sale? y este pero no sé si hay alguna otra pregunta bueno chicos pues entonces este aquí lo dejamos y nos vemos en ocho días ¿sale? ¿sale? Gracias por ver el video.